Música ¿Crees que vamos a llegar despiertos a medianoche? No Si ¿Quién nos mandó a tomar el tren de las 7 y media de la mañana? Nos echaron Sí Y yo estaba durmiendo A veces pasa que una persona reserva su asiento a último momento Pero último, último, último momento Crucé cuando el tren ya salió, está en su camino Alguien compró su boleto y tiene la reserva Tenés que saberle el asiento Pero un consejo Que siempre sirve si no encontrás asiento en el tren Es venir al coche comedor Que acá siempre hay algún asiento disponible Y a veces te regalan chocolates Ajá, miren dicen Living's Ghast Living's Ghast significa como invitado especial O invitado de honor Técnicamente en la traducción literal Literal sería como invitado favorito Pero bueno, como que Si le dan chocolates a todos No sé si todos seremos invitados favoritos Solamente estamos sentados acá No es que hicimos algo para merecer el chocolate Nos lo regalaron porque son buena gente Llegamos a Berlín Llegamos a una estación llamada Lankbets Que es bastante interesante por dos motivos Número uno tiene una única plataforma Los trenes en ambas direcciones Pasarán acá Este tren ahora se va a ir para aquel lado Para Sudkreutz Pottsdamerplatz Pero el tren en el que llegamos nosotros Se va para allá Para el lado opuesto Pero al mismo tiempo Es el andén número dos O sea en algún lado debe haber un andén uno Pero no tengo idea dónde está Veo dos vías allá Y esta de acá No puede ser esta la dos Porque entonces debería ser uno, dos, tres Con esta No termino de entender esta estación La verdad que es sorprendente La cantidad de resto de pirotecnia que hay Pero son de todo Allá tenemos una caja gigantesca Allá hay otra Si o sea esta es 83 tiros tiene esta Por acá se trabaja a toda velocidad Para desarmar los estadios Este es el punto central de Berlín Ah Ok están levantando una lámpara ahí Y acá es donde se hace toda la celebración de Año Nuevo ¿Por qué? No hay nada importante por acá Acá obviamente tenemos que ir navegando Entre todos los turistas Que quieren sacar La foto de la puerta de Brandenburgo El mar de turistas que hay Ay sí Esta gente ¿Por qué lo decía? Yo también soy un turista Acá en la ciudad Ay acaba de cegarme la luz del piso ¿Querés pasar? Es imposible Sí, es difícil pasar Pero no por la cantidad de turistas Sino para esquivar Las fotos Las fotos Claro o sea La cantidad de gente es aceptable Pero están todos sacando fotos Entonces como Nosotros tenemos que ir del otro lado Tenemos que ir hacia el lado de la estación central O sea estamos cruzando la puerta en estos momentos Teníamos que ir navegando por todas las fotos Y tener cuidado Ni golpear a nadie Ni salir en la foto de nadie Y otra cosa que me encanta venir a Berlín ¡Bum! Cruzamos de Berlín Ahora estamos en Berlín Occidental Hasta recién Estábamos en Oriente Y ahora estamos en Occidente Acá sí encontramos evidencia de fuegos artificiales En las puertas del Bundestag Definitivamente la Plaza de la República Está mucho más descuidada que el Brandenburg Atua Acá está lleno de restos de distintas clases de fuegos artificiales Botellas de todo tipo Alcohólicas No alcohólicas Pero más alcohólicas Y... Bueno Eso Ahora vamos a bajar a la estación de la U-Bahn La estación de Bundestag Especiales Vamos a bajar a la estación de vuestras Para la estación de la U-Bahn Y... Vamos a bajar a la estación de la U-Bahn Y... Vamos a bajar a la estación de losismos Y vas a bajar a la estación de la dulce Gracias por ver el video.